Que merece toda la honra y todo el dolor El que suena Ay señor Yo no gané mi amor a nadie, a nadie más que a ti padre No daré mi amor a nadie, más que a él, más que a ti señor No daré mi amor a nadie, más que a él, solo a ti señor No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque solo él me puede sostener Solo tú no puedes sostener No tendré mi amor a nadie más que a él No tendré mi amor a nadie más que a él No tendré mi amor a nadie más No tendré mi amor a nadie más Porque solo él me puede sostener No tendré mi amor a nadie más que a él No tendré mi amor a nadie más que a él, fail No adoraré a nadie más que a ti, soy a ti Señor No adoraré a nadie más, no adoraré a nadie más Porque solo él me puede sostener Y solo tú no puedo sostener No alabaré a nadie más que a ti Y no alabaré a nadie más que a ti Y no alabaré a nadie más No alabaré a nadie más Porque solo tú me puedes sostener Sí, la de la vista que sí En el co-solución Sí, somos Music Hoy empezamos En estos primeros 365 días de nuestra hermanita No adoraré a nadie más que a ti, soy a ti No alabaré a nadie más que a ti, soy a ti No alabaré a nadie más que a ti, soy a ti Y suelta y suelta, el coro celestial, es el que llega con el campo Pero que gozo, pero que alegría Oiga las palabras, nuestro hermano santo, hermano Pedro de Betancourt Antes que venga la muerte, reciba con este alivio Que en el dolor de mis culpas, el corazón se ha partido Antes que venga la muerte, reciba yo este favor Que en el dolor de mis culpas, se le parta el corazón Antes que venga la muerte Así que venga con este consuelo Que en el dolor de mis culpas, se haga pedazos de cuerpo Muchos quieren la Virgen, a San Francisco Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Recuerden que solo un alma, solo un alma, solo un alma, la tenemos Y si la perdemos, no la recobramos 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 Acordaos hermanos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Y si la perdemos, no la recobramos Y no suena como suena, como suena Saxo Juárez Adorando al peador Si usted puede mi hermano, denle vuelta a la puerta, las palmas, al rey de reyes y señores de los señores Todo este día Vamos subjubriendo la tristeza y el color Y vamos a hablar de el amor del Señor El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso La grande es el amor de Dios El amor de mi Señor es maravilloso El amor de papá Dios es maravilloso El amor de mi Señor es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan grande es el amor de Dios Tan grande es el amor de Dios Tan grande es el amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso El amor de mi Señor es maravilloso Tan grande es el amor de mi Señor es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Tan grande es el amor de Dios Tan grande es el amor de Dios Con su amor de la tristeza Mi Señor me liberó con su poder de los fracasos Mi Señor me liberó con su amor de la pobreza Mi Jesús me libertó, tan grande es el amor de Dios ¡Sabor a Colombia! ¡Pero con la ecosistia! ¡Sabor a Colombia! Ahí estará tu amor Y si me fueran debajo del mar Ahí estará tu amor Es que está grande, está grande Inexplicable amor Es que está grande, está grande Inexplicable amor ¡Sabor a Colombia! 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 Inexplicable amor ¡Sabor a Colombia! ¡Sabor a Colombia! ¡Sabor a Colombia! ¡Sabor a Colombia! Que lo entregaste es por amor Bendita la carestía Bendito Señor Ya no soy yo que te vengé Eres tú quien te vengé Dami pa' vuestro escenso El mismo corazón agradecido Dami pa' vuestro escenso Y tú quien está católica Vaya acá con los hermanos de Ito Sonica Fá Yo vuelvo a recibirte Tocarte y hacerte parte de mí Y eres mi Dios Pequeño en ese pedazo de paz Bendita la carestía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que lo entregaste es por amor Bendita la carestía Bendita la carestía Bendita la carestía Bendito Señor 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 Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Cúbreme con tu amor, masticidad Mírame, mírame Y se quito innovando, el swing Mírame, mírame, María, mírame Si tú me miras, me da bien, me diga ya Madre mía, mírame, en la mano llévate Si cabe, que ahí me ejercerá María, cúbreme, con tu mano Que tengo miedo, no se reza Que por tus ojos, misericordia ojo Entre la fuerza, entre la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, me da bien, me diga ya Madre mía, mírame, en la mano llévate Si cabe, que ahí me ejercerá Madre, consuélame, eres pena Es que no quiero, hombre, en el mar Por tus ojos, ser torneos Y eres el cielo, y ver los días Madre mía, mírame, 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 mírame En la mano, mírame, 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 mírame Madre mía, mírame, 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 Oh madre mía, mírame, en la mano llévame Nadie, nadie me quiero ser Madre, consólame, esperas Es que no quiero, no veneré más Que por tus ojos, seré por mi ojos Que en el cielo, quiero verlo osear Y desde la superestación del cielo Y la hecha celestial de mano Familia, que yo no venía Y que nuestra madre, la siempre Virgen María Vení con ustedes siempre Y que nuestra madre, la siempre Virgen María Y por Dios, vete la fuerza, vete la paz María, mírame, oh madre mía, mírame Si tú me miras, él también me mirará Oh madre mía, mírame, en la mano llévame Si tú me miras, si tú me miras Padre, consólame, esperas Es que no quiero, no veneré más Que por tus ojos, seré por Dios Que en el cielo, quiero verlo osear Que en el cielo, quiero verlo osear Y eso que está en próxima Que en el cielo Que en el cielo, quiero verlo osear Y eso que está en próxima Que en el cielo, quiero verlo osear 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 Y con esta alabanza decimos y reconocemos Que el Señor en el momento de nuestras vidas Él jamás nos va a dejar Solo créelo No, no estoy solo, no Cuando en mi vida se presentan problemas No, no estoy solo, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy solo, no Porque te siento dentro de mi corazón No, no estoy solo, no Cuando en mi canto yo digo que tú me ves No, no estoy solo, no Y a mi lado, siempre, siempre, tú estás Aún me recuerdo, Señor El momento que yo te conocí Cuando yo me sentía solo y sin nadie a mi lado No, no estoy solo, no No, no estoy solo, no Cuando en mi vida se presentan problemas No, no estoy solo, no Si en mi camino se presentan barreras No, no, no estoy solo No, no estoy solo, no Porque en mi canto yo digo que tú me ves No, no estoy solo, no Porque en mi lado Porque en mi lado siempre, siempre, tú estás Gracias, Señor Está en la Eucaristía Está en la Eucaristía, es Jesús, sacra bendado Amor de los amores Amor de los amores, cantar de los cancares O Santa Eucaristía O Santa Eucaristía O Santa Eucaristía, manjar de los mancares La hostia que me aleva, la hostia tiene vida La hostia consagrada, es Cristo el mar de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Osanda Eucaristía, maica de los maicares Amor de los amores, cantar de los maicares Amor de los maicares, cantar de los maicares Osanda Eucaristía, maica de los maicares La hostia que es alma, la hostia que tiene vida La hostia consagrada es Cristo, el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Osanda Eucaristía, maica de los maicares Amor de los maicares Amor de los maicares, cantar 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 de los maicares, cantar de los maicares